¿Cómo el mal se ve desde Oriente? ¿Cómo el mal se ve desde la India? A mí me gusta acotar un poco porque Oriente es muy amplio. Está Japón, está China. Yo voy a hablar de la India, del pensamiento indio. ¿Cómo desde la India se ve el mal? Y me he dado cuenta que Ana, que empezó con una deconstrucción de la filosofía del mal, como he dicho, la filosofía del mal es algo complejo porque se construye un objeto, ese objeto no nos pertenece, nos situamos en una posición de privilegio, etc. Pues me he dado cuenta que en realidad en la India no hay una filosofía del mal. Porque las religiones de la India y las filosofías de la India fundamentalmente son antipuritanas. Y todo pensamiento sobre el mal tiende a desplazarse al púlpito. Y en el pensamiento indio hay poco púlpito y hay poco proselitismo. Es decir, no hay ese intento de convertir, de convencer, de convencer sí en los ámbitos filosóficos, pero de convertir o de traer a tu redil al bárbaro, al extranjero, al otro. Entonces, en el pensamiento indio, el mal, el universo, desde la visión india, está, digamos, etificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo, el mal y el bien que hay en el universo, en cierto sentido, se autorregula. No está en ningún caso la idea de un juicio final, la idea de un ajuste de cuenta, la idea de una justicia cósmica, sino que el propio universo se va autorregulando en función de su evolución. Entonces, los seres, que son los que, esto es una idea muy interesante, que está tanto en el budismo como en el hinduismo, y está en las Upanishads, lo que decide el destino del cosmos no son fuerzas impersonales, como la gravedad, o como la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, o la fuerza electromagnética, sino que lo que decide el destino del universo, la evolución, hacia dónde vamos como universo, es la evolución espiritual de los seres que lo habitan. Es decir, la vida que percibe y siente. Porque nosotros venimos de una tradición crítica, ¿vale? Donde en las facultades se dice siempre que hay que fomentar en el estudiante el pensamiento crítico, y yo, que vengo de otro ámbito filosófico, soy partidario del pensamiento simpático. No del pensamiento crítico, es decir, de la capacidad de congeniar con el otro, de la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y esto es un elemento esencial de la filosofía india, ¿no? Yo siempre digo que hay tres elementos esenciales del pensamiento indio. Uno es el asombro, que esto lo comparte con Grecia. Otro es las correspondencias, Upanishads, significa correspondencias ocultas, es decir, establecer correspondencias, por ejemplo, entre el sol y el corazón. Entre el sol que está ahí fuera, que es un corazón latiendo, y el corazón humano, es decir, las simpatías. ¿Vale? Y luego el aspecto fundamental, y esto entronca con el problema del mal, es la libertad. Es decir, una filosofía, desde la perspectiva india, es filosofía si tiene asombro, si tiene simpatía y si tiene libertad. Y el mal, y ahora profundizaremos en cómo los budistas ven el mal, el mal tiene que ver con todo aquello que va contra la libertad. Y luego explicaremos, no voy a extender más, qué es la libertad, porque la libertad, como se entiende en la india, no es la libertad como la entendemos aquí. ¿Cómo los budistas en concreto entienden el mal? Uno es el problema del sufrimiento, otro es el problema de la ignorancia, y otro es si el ser humano es malo o bueno por naturaleza. El ser humano no es ni malo ni bueno por naturaleza. Es decir, el bebé, cualquiera que haya tenido hijos lo sabe. Hay niños que son cabrones, de muy bebés. Hay niños que van a la guardería y entonces ven al de al lado y le meten el dedo en el ojo. Y hay niños que son bondadosos, tremendamente, inmensamente bondados. Es decir, los budistas dirían, bueno, nosotros llegamos a la vida con una maleta de inclinaciones. Esto se ve, yo por ejemplo he sido futbolero, intenté que mi hijo juegue al fútbol, mi hijo es indiferente a la pelota. Es decir, no tenía esa inclinación por la pelota. Veo una pelota y la ignora. Es decir, que venimos al mundo con un paquete, que hoy día se llama código genético, pero que los budistas llaman samskaras. Es decir, que no somos nuevos en el mundo, que venimos de, no sabemos de dónde, pero venimos ya como configurados, con una serie de tendencias e inclinaciones. Eso es el primer condicionamiento que tenemos en nuestra vida, esa es nuestra primera maleta. Luego tenemos una segunda maleta de samskaras, de inclinaciones, que se va gestando conforme vivimos. Y eso hace que nos gusten unas cosas o nos gusten otras, ¿no? Viajamos, me gusta viajar, o no me gusta viajar. Leemos, me gusta leer. Y ahí uno va configurando el carácter. Y luego hay una tercera maleta, que es la maleta del Estado o de la sociedad, que es las proyecciones que el contorno hace sobre ti. Tú alrededor proyectas sobre ti. Es decir, hay que ser así, hay que comportarse así, hay que obedecer estas leyes, etc. Desde la perspectiva budista hay que ir deshaciéndose de esas inclinaciones. Luego intentar explicar por qué y cómo para lograr la libertad. Las últimas son las más fáciles, las de en medio se van moldeando conforme avanzas en la vida, y las primeras son las más difíciles de dar de esa realidad. Con lo cual esta idea de Rousseau de que el hombre es bueno y la sociedad lo hace malo es falsa. Pero también es falsa la idea de que, desde la perspectiva budista, insisto, de que el hombre es malo por naturaleza y luego el Estado lo hace bueno, es un gran disparate. ¿Vale? El que uno nazca una maleta o que uno nazca cabrón o con tendencias a hacer cabronadas, no quiere decir que sea un cabrón. Quiere decir que ese es el punto de partida precisamente a partir del cual él tiene que ir reajustando sus inclinaciones. O sea, que no es... ¿Vale? Es un arranque. Todos tenemos un arranque y el arranque es desigual. ¿Por qué es desigual? La evolución lo explica por la genética, los budistas lo explican por que en realidad tú eres el reflejo de otro ser que vivió antes que tú, que ti, y entonces se proyecta sobre ti, ¿no? Y eso es que hablamos luego de cómo los budistas conciben ese tránsito, ¿no? Pero bueno, que en todo caso es un punto de partida, como dices tú, y ese punto de partida se va reajustando, ¿no? Bueno, hay un personaje, cuando yo digo que la identidad es anticuritana, hay un personaje del Ramayana, que es el malo, que es malísimo, que es Ravana, que es un demonio muy poderoso, que es un devoto de Shiva. Shiva, su vehículo es el toro. Que ha meditado durante miles de años. El malo es un tipo que se sienta a meditar, ¿sabéis que en la India está esta tradición del yoga, que tú cuando meditas, tú acumulas energía. La meditación básicamente es un esfuerzo por transformar la energía sexual, el sacro, la energía sagrada, subirla y transformar la energía psíquica, y posteriormente el último paso es transformarla en luz. Bueno, pues Ravana lo ha logrado. Y aún así va y secuestra. Rama es Vishnu, es el otro dios, es una rivalidad teogónica. Secuestra a la mujer de Rama y se la lleva a Lanka, y bueno, toda la epopeya es la búsqueda de Rama de su mujer secuestrada, por un demonio que ha estado miles de años meditando. Pero me gustaría entroncar con el concepto de ignorancia, porque esto es clave en el budismo. Y voy a hacer una descripción un poquito rápida de cómo el budismo ve la realidad. ¿Qué es la realidad para el budismo? La realidad para el budismo tiene tres características. Es pasajera, anitia, es decir, impermanente, es dolorosa, conecta con el sufrimiento, y es insustancial, anatman. ¿Vale? Pasajera, dolorosa e insustancial. ¿Qué quiere decir insustancial? ¿Qué quiere decir anatman? El budismo la hace como una crítica del hinduismo y una crítica del concepto de Atman, que es el concepto central de las Upanishads, que podríamos traducir como conciencia, pero bueno, ahí sería un poco difícil, sería un poco más largo. Entonces, ¿qué hace el budismo? El budismo dice, ¿por qué la realidad es anatman, es insustancial? Porque no hay una sustancia. Es también una crítica de Spinoza. No hay una sustancia en la realidad. Carece de sustancia. Carece de algo que no dependa... El concepto de sustancia y filosofía es esa cosa que no depende de ninguna otra. Es autosuficiente. Pues los budistas dicen, no, todo depende de todo. No hay nada... Esto es una negación de Dios. No hay nada que no dependa de otra cosa. Anatman. ¿Vale? Y entonces ellos dicen, ¿y cómo se entiende esa insustancialidad de la realidad? Pues se entiende con lo que ellos llaman el origen condicionado. Es decir, las cosas surgen de manera condicionada. Todo. Desde el bebé, hasta la planta, hasta la estrella, hasta el volcán. Todo surge de manera condicionada. ¿Cuál es el origen de ese origen condicionado que es cíclico? Ahora lo vamos a ver. Ese origen condicionado ellos lo explican con doce eslabones de una cadena cíclica. El primer eslabón que ellos mencionan es la ignorancia. Es decir, existir es de alguna manera ser ignorante. En todas las formas de existencia. Nosotros como seres humanos, pero también las plantas, también el mineral, también la estrella, también el volcán. Ignorancia. El segundo elemento del origen condicionado son las inclinaciones. El volcán tiene su inclinación a, de vez en cuando, eruptar. Nosotros tenemos nuestras inclinaciones. La planta tiene su inclinación a ir hacia el sol, etc. Ignorancia. Abidya. Inclinación. Samskara. Conciencia. Vignana. ¿Vale? Es decir, el bebé viene al mundo con cierta ignorancia, con ciertas inclinaciones y con conciencia. Eso es el origen de la vida. ¿Vale? Y entonces se forma el organismo. Nama Rupa. Se dice en sánscrito. Hay un organismo. Y el organismo desarrolla una sensibilidad. Y ahí entramos en el pensamiento sensible. Sadayatala se llama. Seis órganos de los sentidos. Son los cinco que nosotros consideramos siempre. Y la mente. Sadayatala. La sensibilidad, o sea, organismo, sensibilidad. La sensibilidad crea un contacto con el mundo exterior. Esparza. El contacto crea una sensación. La sensación crea sensaciones vedana. La sensación crea, a ver si me lo sé bien, un apego. Un padana. ¿Vale? El apego hace que nos aferremos a la existencia. Por eso cuando morimos, si tú te aferras mucho a la existencia, vuelves al nacer. Te reflejas en otro ser. Porque ese apego te lleva a volver a nacer. Ese volver a nacer es el décimo, que es nacimiento, ¿vale? Y ese nacimiento produce la vejez y la muerte, que es el sufrimiento. ¿Vale? Y ahí se cerra el círculo, ¿vale? No, 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 no Gracias por ver el video.